El inspector escolar de primarias de la zona 08, Evaristo Rubio López, señaló este día que el caso del supuesto alumno empistolado de la primaria, maniobras marítimas turno matutino, ya se está atendiendo, a pesar de que hasta hoy no hay nadie, al menos ninguna persona adulta, padre o maestro, que haya visto la citada arma de fuego. Entrevistado esta mañana, al final de la ceremonia cívica por el natalicio del fundador de Progreso, el maestro Evaristo Rubio indicó que por todas las formas que hemos averiguado, no hay nadie que diga haber visto la supuesta pistola. Esto es lo que nos comentó al respecto. Desde la semana pasada tu servidor hizo una investigación al respecto, después de ocho días que llegó a conocimientos tanto del director de educación primaria como del supervisor escolar. A raíz de eso, pues, por todas las formas que hemos buscado, nunca ha habido alguien que diga que vio la pistola. Existió la pistola, absolutamente. Solo los niños, ¿no? Todo salió, exactamente, a raíz del comentario de niños hacia sus mamás. Y de ahí empezaron. El día de ayer, más exactamente, me fui muy temprano y vine acompañado con el señor director de educación, Delio Peniche Novero. Llegamos a la hora que la directora estaba en una reunión con padres de familia de los dos sexos que tiene la escuela. Los padres de familia, pues, estaban manifestando su inconformidad y dos o tres pedían la salida del supuesto niño armado de la escuela. Cosa que en la norma educativa, en la legislación educativa ya no se da. Ningún niño puede ser privado del más sagrado derecho que tiene que tener la educación. Y tampoco es posible que si en un lugar se da un problema, lo lleves a otra escuela para que ese problema, si existe, pues, que lo siga. Con ello lo que necesita es atención, cuidado, dedicación por parte de todos. Apoyo, exactamente. Así que eso se va a dar. Aparte de medidas ya de seguridad que fueron tomadas, operación mochila, constante, permanente, y, lógicamente, vigilancia más estricta de docentes y de directoras de educación. Sobre la petición de padres de familia que piden el cese de la directora Silvia Flota Pech, el maestro Evaristo dijo lo siguiente. A Tribu y en Dicent, a Río Revuelto, ganancias pescadoras. De que a veces la directora, como tiene compromisos de otra plaza en Mérida, pues, que sale corriendo, que no los atiende. Lógicamente eso sí ya es intervención del aquí presente para ver que eso se evite. Lo primero que debe hacer la directora es darle atención a los padres de la familia. Y al menos. Entonces, el caso se está atendiendo y el niño continúa en la escuela. No ha llegado. El niño tiene las puertas abiertas para estar. ¿Ya hubo acercamiento con los papás? Sí, ya hubo acercamiento con ellos, sí. ¿Por qué no han llevado al niño a la escuela? No saben. Sí, posiblemente, posiblemente el niño no haya querido ir, pero públicamente ya se ha dicho y personalmente a los padres que el niño tiene las puertas abiertas. Entonces, ¿se le va a apoyar? Se le va a apoyar, como lo necesita y como debe de ser. ¿Así se ha procedido en casos anteriores? ¿El caso del niño portado, igual en esa misma escuela? ¿Se le apoyó y todo? Casualmente, en esa vez hubo un grupo de psicólogos que vinieron a atender el problema. ¿Y se solucionó? Claro que sí. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Al contrario, mucho gusto. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa. Gracias. 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 Gracias.